buenas tardes mis hermanos buenas tardes mi familia esta directa siempre va a ser para mira para los que están arriba para mostrar y para decirle la verdad es la única arma que tenemos nuestra verdad mostrarla decírsela y yo con mucho orgullo se la digo porque a ustedes hay que decirle la verdad a usted hay que decirle la verdad el día 4 es la visita de mi hijo y no es que sea la visita de mi hijo es que el día 4 el día 4 va a ser el fin de año de mi familia la navidad de mi familia y cuando estemos la visita va a ser la el fin de año nosotros con esto quiero decirle que su fin de año va a ser para ustedes exquisito el fin de año que usted va a ser y el de nosotros y el mío como el de muchas familias va a ser uno de los más tristes posiblemente en la historia de la familia de cuba por la tristeza que se está viviendo aquí en cuba por la tristeza que ustedes han inducido me entiende este fin de año va a ser uno de los más tristes por ejemplo el mío va a ser el día 4 en la visita de mi hijo el fin de año nosotros vamos a pasar ahí voy camino a la escuela no para pedir permiso para hablar con la maestra para que haile mi nieto no baile ese día ni juan carlito que tampoco vamos a ir todo para la visita a estar con guarnier allí ese va a ser el fin de año de nosotros va a ser el fin de año nosotros el día 4 que vamos a estar allí y con guarnier por supuesto el de ustedes va a ser a sus anchas ustedes van a tener un fin de año lindo un fin de año a sus anchas pero bueno nosotros como pueblo tenemos que decirle a ustedes la verdad es la única arma que poseemos nosotros es la única arma que poseemos nosotros para luchar contra ustedes es la verdad nosotros no poseemos más ninguna yo no tengo ninguna duda ningún miedo en decirle usted la verdad mi vida está a disposición de lo que ustedes quieran hacer con mi vida lo que quieran hacer mi vida no vale nada si quieren mi vida pueden pasarle un carro por arriba pueden lo que quieran hacer con mi vida pero la verdad tengo que decirla porque es mi dolor ahora mismo yo estoy en función también de buscar las cosas la visita para pasar un buen rato allí con guarnier estar con guarnier abrazarlo estar con sus hijas el fin de año es día 4 para mi familia y muchas de las familias pero les digo ustedes con todo el poder que ustedes tienen con todo con todo su fin de año que van a pasar bueno con todo lo que usted tenga yo tengo más que ustedes yo con todo lo que ustedes tengan con todo lo que ustedes tengan yo tengo más que ustedes porque ustedes no tienen el regocijo de llegar a su casa con una felicidad eso usted no lo tiene eso usted no lo tiene yo llego a mi casa todo lo que ustedes tienen todo lo que tienen ustedes con el sufrimiento mío con el sufrimiento de mi familia con el sufrimiento de muchas familias cubanas yo no yo todo lo que tengo me ha costado todo lo que llevado es cariño sacrificio todo por mi familia por eso yo tengo más que todos ustedes juntos yo tengo más que todo usted yo sí soy millonario de verdad porque tengo el amor y el cariño en mi casa de mi familia que me quiere el día el voto mi familia fue que ustedes hacen aquí yo no 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 el voto que vamos a dar es por guarnier mi familia cogieron las fotos dame la foto de guarnier libertad para guarnier libertad para para guarnier porque nosotros para nosotros lo que más vale es la familia el amor de la familia el cariño a la familia y estamos unidos en el dolor entiende como yo como mucho aquí y familia yo le quiero decir ustedes que a mi fin de año es el día 4 y ustedes por mucho fin de año que quieran pasar bien con mucho fin de año que todos no van a estar no van a estar mejor que yo y muchas de las familias de hoy no vamos a tener un fin de año porque no lo vamos a tener porque la tristeza no se celebra entiende la tristeza la miseria todo por lo que estamos inducidos no se celebra me entiende y además yo estoy en mi posición correcta defender a mi familia a mi hijo yo estoy en mi posición y correcta guard drive está mirando guardre no es un niño guardre está mirando ahí y diciendo va a ver que hace mi papá con la injusticia que cometieron con su hermano porque sabe que su hermano está preso injustamente guarnier sabe que su hermano está preso injustamente guarnier le está diciendo déjame mi papá el ejemplo que yo le transmite a ellos es lo que van a hacer el día de mañana el día de mañana lo que yo le transmite a ellos lo que van a hacer el día de mañana y es lo que están viendo mis nietas también que yo estoy defendiendo su papá ellas lo están viendo chiquititas así como están lo están viendo porque yo en mi casa eso es lo que le transmito lo que me enseñaron a mí a mí mi abuela nunca mejor solo yo nunca me he visto solo en ningún lugar siempre he tenido apoyo y eso es lo que yo le enseño yo no sé lo que usted le enseña a sus hijos de verdad que yo no sé no entiendo lo que usted le enseñarán a sus hijos no sé lo que le enseñan a sus hijos porque yo estoy enseñando lo correcto es el valor de la familia el valor que tienen los hijos el valor que tiene defender al suyo es lo que yo estoy enseñando y lo hago mostrándole a usted la verdad porque usted a usted que mostrarle la verdad y esa gente que llamaron a nuestros hijos que llaman a nuestros hijos donde quiera que van en la onu en todos lados vandálicos y delincuentes respeten la base de la vida es el respeto la base de la vida es el respeto todo el que le llame delincuente a mi hijo es más delincuente que mi hijo es todo el que le llame delincuente mi hijo nunca se ha parado ninguno en una unidad de policía a guarne lo llevaron los otros días a una unidad policía por primera vez tiene cinco títulos estudia y posiblemente más honrado que muchos hijos de ustedes de los ustedes me entiende entonces uno vive con uno uno convive con el dolor ese aquí adentro me entiende uno convive con ese dolor aquí adentro me entiende y entonces como ustedes tienen la posibilidad de viajar a los lugares porque no me dan la posibilidad a mí de viajar y ir a los lugares y hablar por mi hijo y defender a mi hijo yo no puedo yo tengo que salir por aquí es el único lugar donde me van a escuchar yo no puedo voy a las instituciones que para que me atiendan y no me atienden por donde último por donde único ustedes me ven es por aquí cada vez que hago una directa enseguida yo no sé todo el mundo hace directa cuando yo hago una directa enseguida si todo el mundo hace directa aquí en el único lugar que nosotros los cubanos no entiende es el único lugar que nosotros los cubanos tenemos para mostrar la verdad no hay más no hay otro lugar no existe no hay una institución que ella siéntate a ver dime que te vamos a ver no hay ninguna institución en el mundo no hay ninguna institución aquí en cuba no la hay no existe me entiende entonces que si son vandálicos que son delincuentes cuando me mandaron el vídeo se se me partió el corazón cuando me mandaron el vídeo se se me partió el corazón mi hijo nunca había y una unidad ni tiene ni gusta tan siquiera y tenía guarnier ahora está le echaron lo sancionaron a 23 años ahora está cumpliendo 12 en un juicio mentiroso montaba y un juicio el juicio está ahí pónganlo por el televisor el juicio está ahí un juicio mentiroso un perito mintiendo una una jueza en llanto mi abogado es más nunca fue abogado mandaron a sentar cuando enseñaron la y la foto del muerto entonces de que estamos hablando toda la maldad siempre ha venido del lado de a yo nunca yo mira yo estoy limpio sin ningún delito sin ningún nace en ningún da y deshijo atacado por todos lados porque usted sabe que usted me han atacado a mí por todos lados me han atacado por todos lados con mis hijos me han atacado con mis hijos con mi esposa con todo ahí vamos al psiquiatra y todo así un montaje un muchacho con una lesión aquí en el cerebro que tiene su resolución en el cerebro y toda una mentira y toda una mentira entonces yo conmigo no hay silencio todo conmigo es para arriba y pues no me importa si se hacen caso no pero es ya está bueno de mentira y la única arma que yo tengo es mostrarle a ustedes la verdad la verdad es la única arma que yo tengo yo no sé lo que ustedes le enseñan a sus hijos pero yo lo que le enseño a mis hijos eso es defender al tuyo es defender al estudio ahí ponerte al lado estudio y he tenido que renunciar a todos yo he tenido que renunciar a todos por defender a mí yo he tenido que denunciar a todos ustedes mismos me dieron vamos para arriba de ti así mismo me dieron ustedes y yo bueno ven para arriba de mí y yo sigo aquí defendiendo a mi hijo no es ni vandálico ni hay conformidad no 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 a este hombre le pusieron allá desde el parlamento europeo le pusieron el nombre mío arriba de la mesa se lo pusieron el nombre arriba de la mesa y no se entrevistó conmigo y no digo que mis hermanas que fueron lo hayan hecho mal yo sé que ya lo hicieron bien me entiende pero yo también quería mostrarle yo le iba a pedir vamos a la prisión y si no podía ir me iba a levantar porque aquí nadie mejor que nadie nadie es mejor que nadie yo no yo por lo menos no me siento inferior a nadie yo no me siento inferior a nadie no se puede las prisiones bueno me levanto y me voy muchas gracias por haberme atendido y me iba a ir era lo que yo quería hacer porque la verdad está encarcelada todo el que sale diciendo la verdad encarcelado sin motivo sin problema sin delito sin nada es encarcelado encarcelado todo todo que el que diga la verdad es encarcelado todo el que muestra la verdad es encarcelado y yo además de estar mostrando la verdad estoy clamando por la libertad de mi hijo de la injusticia que se cometió contra mí y contra mi familia y se sigue y cometiendo porque no hace poco hablé nada más de la libertad y que yo me siento como un patriota porque yo defiendo la lealtad la lealtad y fueron y me citaron a rosario y a guarne que nunca habían venido una unidad de policía yo estoy defendiendo la verdad y mientras esta injusticia continúe yo voy a estar aquí mostrando defendiendo la verdad contra la injusticia yo estoy aquí contra la injusticia y cada vez que me que si la condenó me hablen de más nada de lo que no tiene que ver conmigo hableme de la libertad de mi hijo que es lo que yo quiero saber defender la familia ahora mismo yo ando en la calle buscando sus cositas para el día cuatro y toda la familia allí y sentarnos allí estar con él y vernos por última vez en el año porque es lo que ustedes nos han enducido como ustedes creen que me van a decir a mí que yo me calle que no hable que yo no puedo yo no puedo yo no puedo porque tengo aquí constantemente lo tengo aquí constantemente la injusticia que se comete a diario ahí ahí y nosotros nosotros tenemos que vivir buscando la java y ustedes aquí se sabe como todos los que están arriba viven aquí se sabe todo se ha mostrado aquí se sabe como todos ustedes viven por eso la indignación de la gente los problemas el cubano está hasta aquí el cubano está hasta aquí el cubano está hasta aquí yo se le salgo por aquí se lo cubano está hasta aquí toda la única arma que tengo decirle usted la verdad decirle usted la verdad yo no tengo más alma yo no tengo más alma que mira el pecho este decirle usted la verdad que mi hijo está injustamente y que estoy aquí y que estoy exigiendo su libertad estoy aquí estoy siendo su libertad igual no me está mirando a ver qué hace mi papá si yo si yo se me aflojan las paticas el día de mañana cuando tenga sus hijos que tenga que defenderlo ante una injusticia tan cruel como esta guarnet va a ser así no si mi papá a mi hermano no guarnet está mirando rosario está mirando la sucia está mirando me entiende mi conciencia me está mirando mi conciencia me está mirando que yo estoy actuando por la ley de dios mi conciencia me está mirando yo no puedo acostarme en la cama y y conmigo con 12 años ahí donde ustedes lo tienen donde ustedes tienen amigos donde lo tienen en el edificio 1 cuarto piso ahí y ahí lo de los delitos que están ahí ustedes saben cuáles son los delitos que hay asesinatos estafas violaciones ahí está guarnet ahí está guarnet entiende guarnet está ahí guarnet está y por eso yo estoy aquí pidiendo su libertad exigiendo su libertad yo no estoy pidiendo nada yo no tengo que pedir nada exigiendo su y su libertad demasiado ya ya demasiado cada día ellos tienen la razón guarnet donde están el cuarto piso ahí es más libre es más libre que que muchísimos cubanos que millones de cubanos el mismo es libre está ahí pero el libre es más libre hasta que yo porque tuvo el valor de decir libertad libertad entiende es más libre que yo muchos cubanos también entiende yo estoy aquí en defensa de mi hijo de la injusticia para decirle usted la verdad lo que han cometido la crueldad porque es una crueldad lo que han cometido conmigo una crueldad una crueldad que yo 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 no me puedo acostar tranquilo así en la cama y no 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 yo estoy conviviendo con ese dolor yo estoy conviviendo ya bueno de entrada a mi fin de año ya ahora ya es el día 4 fin de año navidad todo ayuntó sin necesidad el chiquito aquí fin de año sus hijas uno mintiendo lo sucia tu papá está para el trabajo cuando viene papi del trabajo que me va a traer y una mentira para salvar una verdad padre posado allí el preso allí que sea entonces no ahí no hubo justicia nunca hubo justicia nunca hubo justicia justicia verdadera nunca hubo nunca hubo y sigue preso allí y entonces yo salí a buscar las cosas para pero ya cuando salgo y hay coco mira uno seco corea uno seco corea uno seco que que hago para sacar a mi hijo ahí que hago que hago bueno ya lo único que tengo es esto es tarma la verdad todas las atrocidades que ustedes cometen contra aquel preso contra las familias citaron a rosario citaron a guarnes cuando no me citan a mí dos o tres horas y basta de injusticia sin delito yo no cometo delito ni me voy a pifiar ni voy a cometer un delito yo camino por arriba el filo yo camino por arriba el filo a mí conmigo una carterita y es por gusto una todo es por gusto conmigo lo que hagan conmigo es por gusto que lo mismo me montó en un pc que mi vida a su disposición mi vida está a la disposición de lo que quieran hacer con mi vida mi vida está en la defensa de mí en la defensa de mi hijo no como ando con nada yo ando limpio de todas formas todas las maldades todas las maldades han venido del lado de acá de aquí para allá no hay maldad no hay nada no hay nada toda la maldad viene del lado de contra mí contra mi familia contra mi hijo que está preso ahí con dos injustos años entonces se paran allá que si cuando mi hijo ha sido un delincuente de dónde quién lo conoce que qué delito tuvo mi hijo antes de inventarle todo esto y que le inventaron que está preso injustamente qué delito qué delito ninguno ninguno mi hijo no ha cometido ningún delito ningún delito y su padre está aquí su familia está aquí exigiendo libertad y seguimos exigiendo libertad seguimos exigiendo libertad el libertad para guarniel aunque pase aunque no pasemos el fin de año aunque aunque todo es libertad 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 contra la injusticia y hay familia digan que hay familia que nosotros no sabemos que por ningún lado todas las fotos que salen son las de ustedes saludando cuando va a salir la foto nosotros queremos libertad queremos libertad yo grité ahí en la catedral libertad y ahí ahí que se yo y no lo pusieron el noticiero aquí lo hubieran puesto ahí en el noticiero ahí lo hubieran puesto en la mesa redonda mira están pidiendo libertad por su familia fue lo único que nosotros hicimos y fuimos apresado allí fuimos el mutado con siete mil amigos ocho mil y no salimos por ninguna caja y nadie dijo nada ni nos mencionaron en confilo ni nada porque no se puede sacar porque 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 son familias reclamando por sus seres queridos pidiendo la libertad de ellos lo único que estamos haciendo lo único que estamos haciendo a mí me van a tener siempre por aquí a mí me van a tener siempre por aquí siempre yo voy a estar ahí mira al pie del cañón al lado mismo ahí ahí mi corazón si dios quiere y mi corazón 31 24 va a estar aquí mi cuerpo y mi alma pero mi corazón va a estar allí conmigo conmigo y mira patria vida y libertad cuba duele cuba duele cuba duele lo que está pasando aquí en este país duele a todos los cubanos aquí no hay un cubano que se acuesta con la cabeza tranquila en la cabeza no existe aunque no lo expresen expresarlo querer expresarlo no quiere decir que no existe un cubano que se acuesta así en la cama tranquilo no existe si no es de los que de arriba como digo yo no existe aquí ningún cubano se acuesta por la cabeza tranquila porque todo el mundo tiene día todo el mundo tiene mamá todo el mundo tiene hermano tiene hermana tiene sobre sobrino tiene tiene todo en abuela tiene todo aquí todo el mundo tiene todo aquí todo el mundo se la está sintiendo lo que todo el mundo hay ahí no sepa sacarse la verdad dentro y decirlo oye no no porque delante mía yo estoy ya que cuando se comete una injusticia delante mí me voy a meter me voy a meter la vez porque pasó aquí ya porque es demasiado demasiado como vuelo estamos como vuelos mira si nadie se lo dice o quiere enviar el pueblo de cuba está aquí mira o bajo yo le mando aquí desde aquí le mando un beso a mis hermanas de los presos políticos desde aquí le mando un beso a mi familia a todos los cubanos que desean la libertad desde aquí le a todos los presos políticos a todos sin excepción le mando un abrazo a esos valientes que le llaman delincuentes le mando un abrazo le mando un abrazo a todos a todos los cubanos a todas esas madres que hoy están buscando quedarle a su hijo loca que 10 de mañana para ir para la bodega sacar las tres libritas de arroz le mando un abrazo le mando un abrazo al silencio a la gente que esté con tanto silencio aquí le mando un abrazo le mando un abrazo a todos los cubanos de mi cuba donde quieran que estén este su patria mira patria vida y libertad viva cuba libre libertad para mi hijo guarnier libertad para los presos políticos libertad